Ernesto Nemer Monroy, presidente estatal de Chaviza Revolucionaria, sostuvo que el propósito del 2013, además de continuar incorporando a nuevos cuadros municipales, será trabajar en la consolidación y fortalecimiento de esta estructura. Queremos atacar a nuevos cuadros, con nuevas ideas, con nuevas aspiraciones, para así darle apertura al pensamiento y al engrandecimiento del Partido Revolución Institucional y a las organizaciones juveniles del partido. Lo anterior se logrará mediante un proyecto en el que destaca la certificación para que Chaviza Revolucionaria sea reconocida como una organización política socialmente responsable, además de la capacitación permanente de sus nuevos cuadros por parte del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ICADEP y de la Escuela de Artes y Oficios EDAYO. También harán un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México para abrir una bolsa de trabajo vía Internet. Formarán un consejo multicultural en el que cada etnia que conforma al Estado de México cuente con un representante juvenil indígena. Ahora lo que queremos es solidificarnos, tener un rumbo y tener un proyecto y sobre todo hacer cosas novedosas, porque los jóvenes de hoy ya no son los jóvenes de antes. Los jóvenes de hoy necesitan y requieren políticas públicas diarias, constantes y eficientes. Revolucionaria Estado de México está haciendo grandes actividades para unificarnos a nosotros los jóvenes y pues que tengamos progreso en cada una de nuestras comunidades. Nos ayuda a unirnos más como chavos, hacer un grupo más sólido y hacer cada vez de esas pequeñas actividades cosas muy grandes. Otro de los propósitos de Chaviza Revolucionaria es implementar el programa Juventud con Experiencia para que por medio de conferencias prevalezcan los principios del tricolor en las nuevas generaciones.